Saludos amigos Betadictos, soy su amigo Josué Díaz, creador de beta o origen. El día de hoy va a ser un video, bueno es una recomendación tal vez, una alternativa más de alimentación para nuestros peces, me parece muy interesante compartírselas, así es que comenzamos. Pues aquí tenemos el alimento, es la hojuela negra, en este caso estoy usando la del amigo de Global Dry, que me ha resultado bastante bien, sale bien así, viene un poco más grande, lo único que hay que hacer pues es trocearla un poquito, sale, entonces la troceamos y listo. Me gusta muchísimo este alimento porque, bueno, se lo doy a mis guppies, se lo doy a mis betas, que es lo más interesante de esto, sale, y pues tiene un porcentaje de 45% de proteína, proteína animal, proteína vegetal, la proteína animal es de animales marinos, entonces me agradó muchísimo. Este, grasas crudas del 9%, fibra 3%, ceniza del 8%, humedad del 10%, entonces me parece un alimento bastante bien balanceado, aceite de pescado contiene antioxidantes, pigmentos naturales, entonces es un alimento muy completo que me ha ayudado bastante, lo he estado utilizando como tal desde principios de año y me ha dado muchísimo, muchísimo resultado. ¿Sale? Entonces, ahorita les voy a mostrar cómo es que se los doy y cómo es que se lo comen mis peces. Yo alterno este alimento con este alimento vivo, ¿sale? Y los resultados han sido muy buenos, muy favorecedores. Hola Beto Origen, vamos a hacer un tapito de almuerzo, pero te vamos a trabajar para alimentar solvete, estas solvete, para que, ¿sabes a hacer? Para que todos los pesitos nos llegaran tiburones. ¡Eso! ¡Chao! ¡Chao! ¿Qué mano papi? Bueno, pues ya escucharon a mi ayudante estrella, entonces vamos a tomar un poquito, acuérdense de molerlo, ¿sale? Y lo vamos a agregar. A estos peces los tengo dando desde que son pequeños, por ahí del mes, mes y días. Empecé a dar a estos, a estos vetas que tengo aquí, me han funcionado bastante. Entonces, hoy pues les toca comer hojuela negra, ¿sale? Seguimos alimentando a los demás. Aquí pues tenemos unos guppies, una línea que yo estoy trabajando. ¿Sale? Entonces, me gustó muchísimo este alimento porque les da muchísimo color. ¿Sale? Han crecido, han crecido muy bien. Pues ahí está, se le están comiendo bastante bien. Vamos a poner a dar un machito. Vamos a ver qué tal funciona esta línea de guppies ya en la F2. Esta es la F1, me gusta muchísimo. Dejé a los machos solamente, a los machos que me gustaron. Ahí están. Uno, uno. Y por ahí deben dar el otro. Son cuatro machos, dejé cuatro machos para todas estas hembras. Entonces, vamos a ver qué tal funciona en la F2. Bueno, pues como están viendo, se lo están comiendo bastante bien. ¿Sale? Y bueno, seguimos con los demás. Aquí tenemos estos ejemplares CTPK. De dos meses. ¿Sale? Seguimos agregando. Ahí está la hojuela. Es una manera de, bueno, ya después cuando salen a la venta, se empiezan a acostumbrar al alimento seco. ¿Sale? No es el único alimento seco que les doy, pero hasta ahorita es el que más me ha gustado. ¿Sale? Y ahorita les voy a enseñar el porqué. Entonces, observen el tamaño, los colores. Estos son coopers. Algunos mármoles. Ahí se ve uno muy bueno, con muy buenos despuntes. ¿Sale? Acá tendremos algunos coopers. Lo mismo. ¿Sale? Ahí están. Les gusta bastante este alimento. Van muy bien, van muy bien con esta alimentación. Les estoy alternando, al día le doy dos veces. Por la mañana les doy alimento vivo y por las tardes les doy la hojuela negra. Sale en la mañana le doy ya sea lo que tenga, tubifex, pulga, este, grindal. Lo que tenga de alimento vivo se los doy y ya en la tarde les doy la hojuela negra. Y la verdad es que lo disfrutan bastante. Bueno, siento yo que lo disfrutan bastante. Hay unos machillos que ya tengo que separar por lo que veo. ¿Sale? Y seguimos. Aquí tenemos algunos dragones. Algunos CTPKs también. Entonces, esta la hojuela la tomamos. Y vámonos. Aquí sí ya están esperando su alimentación. Estos son unos fancy que tengo por ahí. Un experimento que estoy realizando. A ver qué tal salen las coloraciones. Y pues nada. Ahí están, miren. Entonces, bueno, ya se podrán dar cuenta que sí se comen bastante bien este alimento seco de la marca Global Dry. Que lleva por nombre, me parece que, Black Power. Esa hojuela negra. Y pues sale muy buena. La recomiendo bastante. Es una alternativa de alimentación para nuestros peces a partir del mes. Ahorita hice un experimento. Tengo unos alevines de 20 días. Y pues también se lo están comiendo. Entonces, voy a ver los resultados y ya les compartiré después. ¿Sale? Bueno, continuamos. Una de las ventajas de darles desde pequeños es que ya cuando son ejemplares adultos, o juveniles, adultos, llamémosle, pues también lo comen y lo comen muy bien. Entonces, sirve muy bien. Es muy funcional este alimento. A veces me quedo sin alimento vivo y solamente doy alimento seco. Entonces, se lo comen bastante bien. ¿Sale? Ahí está. Solo con una pequeña porción y con eso tienen. No necesitan más. Dura bastante. La verdad es que rinde, rinde muchísimo. Pues nada. No queda más que recomendar este alimento que para mí me ha resultado bastante bien. Si ustedes quieren utilizar este producto, lo quieren adquirir con el amigo de Global Dry, mándenme un inbox, por favor. Ahí estoy como BetaOrigin en Facebook. Les paso mi código y con eso les van a hacer un descuento muy bueno para que puedan utilizarlo. Este es uno de nuestros ejemplares que estamos preparando para competencia. Que, por supuesto, también estamos alimentando desde el primer mes de vida hasta ahorita. Que lleva tres meses y medio. Entonces, lo estamos alimentando también con la bocuela negra. Porque me he dado cuenta que me ayuda a resaltar muchísimo los colores. Entonces, para un ejemplar, así necesitamos realzar los colores que contrasten bien. Entonces, parte de su dieta es la bocuela negra. ¿Sale? Lo voy a cerrar para que él coma. Le damos. Le damos a este también, que muy seguramente se va a ir a convertir también. Entonces, muy recomendable. Muy recomendable este alimento. La verdad es que me ha ayudado bastante a darle mejor coloración a los peces. Digo, también deben tener buena genética en sus reproductores para que ayudados de un buen alimento, pues, realcen, ¿no? Realcen aún más su belleza. Y, pues, bueno, esto ha sido todo, amigos. Síganme por ahí en mis redes sociales. Soy su amigo Josué Díaz, creador de Beta Origen. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!